¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En este tutorial vas a aprender a hacer estos reguiletes tricolor de papel como los viste en la introducción de este video de una manera muy fácil, muy sencilla y con materiales que debes de tener en tu casa. Quédate ver este video y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderse ese tipo de contenido. Y ahora sin más que decir, ¡comencemos a hacerlos! Entonces para nuestro reguilete vamos a necesitar una figura cuadrada del tamaño que queramos nuestro reguilete, en este caso uno de 15 x 15 cm para tener una figura más o menos mediana. Después de esto vamos a hacer marcas en forma diagonal, de esta manera como lo estoy haciendo en el video. Después en el centro, que es aquí, hacia afuera, en cualquier línea que tú quieras, vamos a tomar la medida. En este caso a mí me salió de 10.5 cm. Luego de esto vas a dividir esta línea en tres partes. En este caso lo que voy a hacer será hacer una marca en el primer tercio, es decir, a los 3.5 cm. Lo mismo lo vamos a seguir haciendo con las demás líneas, dividimos entre tres y solamente vamos a marcar el primer tercio como yo lo estoy haciendo en el video. Luego de esto vamos a cortar hacia esos puntos que hemos hecho previamente. Con una tachuela, un alambre o algo que pueda funcionarnos para servir como un sostén, vamos a tomar el primer pico, vamos a tomarlo de esta manera, lo vamos a doblar hacia abajo, vamos a encajar la tachuela que atraviese. Tomamos el pico número 3, lo ponemos por debajo, encajamos, así como aparece igual en el video. Lo mismo vamos a hacer con el pico número 5 y con el pico número 7, ya que en total el cuadrado está conformado de 8 picos. Solamente trabajaremos con los nones. A partir de esto, justo en la cruz que se hizo con el lápiz, vamos a encajar la tachuela allí. Atravesamos el papel y vamos a hacer lo mismo pero con un palito. Yo voy a utilizar uno de brochetas, tú puedes utilizar el que quieras. Vamos a atravesar nuestra tachuela en ese palito. Asegurándote de que no vaya a picarte, bueno que no vaya a atravesar completamente el palito porque si llega a salir la punta te vas a lastimar. Ya después de esto, básicamente el reguilete estaría listo y lo puedes hacer de otros colores, otros diseños y otras combinaciones de una manera muy fácil y rápida. Ahora, para que veas que sí funciona, yo estoy aquí utilizando mi secadora de cabello como corriente de aire para que puedas ver el movimiento que tiene el reguilete. Espero que el tutorial te haya gustado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, por favor comparte este video con todos tus amigos para que puedan aprender a hacer sus reguiletes en estas fiestas patrias. Y a continuación te voy a dejar aquí unos videos que estoy seguro que te van a encantar. Yo soy Eduardo, me despido, hasta la próxima y que tengas un muy bonito día. Nos estamos viendo, bye.